Hola chicos, ¿cómo están? Soy Dash, aquí con un nuevo video y bueno, recientemente se acaban de liberar unas cuantas imágenes extra para próximos capítulos. Realmente no sé si pertenezcan a un adelanto extendido o si realmente son imágenes provenientes de Dragon Ball Heroes, que son los juegos de Arcadia, donde generalmente también hay trailers que nos spoilean futuros capítulos de la serie. Entonces te las voy a poner a continuación para que tú las veas y las vamos a ir analizando. Bien, primero tenemos esta de Goku de frente, se puede ver todavía con el aura del Migateno Gokui y con los ojos de color plateado. Tenemos esta imagen de Kel y Caulifla, la cual pertenece al capítulo 112, es decir, todavía no se estrena. Y tenemos esta de Goku ya sin el doggie, es decir, con toda la camisa del pecho completamente rota enfrentándose a Jiren. Lo mismo en esta parte. Entonces, lo que me llama mucho la atención de estas imágenes en particular, es que tienen ese efecto como Blu-ray. Es decir, están como, tienen un tantito de desenfoque, no sé a qué se deba. Generalmente esto lo he visto en los trailers de Dragon Ball Heroes, pero no estoy completamente seguro, ¿de acuerdo? En el caso de la imagen de Kel y Caulifla, esa pertenece, bueno, pues a un capítulo futuro, no hay mucho que ver. Sin embargo, estas del rematch entre Son Goku y Jiren el gris, pues sí es un poco más de llamar la atención. Todos sabemos que ese no era el enfrentamiento final, sabemos perfectamente que Goku y Jiren tienen que volverse a enfrentar. Y en esta ocasión ya parece que Goku tiene controlado el Migate no Goku y de una manera mucho, mucho más estable. Recuerden, el nombre Migate no Goku y no tiene nada que ver con el nombre del protagonista. El hecho de que tenga la partícula Goku no significa que hace nombre al protagonista, porque he visto cada video hablando del Migate no Vegeta y o Migate no Jiren y lo cual no tiene sentido. El Migate no Goku y, la palabra Goku en esa técnica, significa lo interior, lo más profundo de él. Bueno, entonces es por eso es que hace referencia ahí. Por ejemplo, Goku significa cielo o más bien altura en el cielo, que es distinto. Entonces, chicos, pues prácticamente esas son las imágenes que tenemos a Goku con su nueva técnica, estado, transformación, fase, como lo quieran llamar. Bueno, ya sin el aura esa y tal como lo habíamos visto en la imagen preview que nos mostraron de la espalda de Goku, que de hecho recuerdo muy bien que decía, la espalda de Son Goku se ve muy tensa, algo terrible está a punto de pasar en el torneo del poder. El arte de los dioses en su máxima expresión. Eso lo tradujo Brenda Nava, la misma persona que traduce prácticamente los capítulos de Dragon Ball Super para Latinoamérica. Entonces, pues más o menos, esa es lo más exacto que podemos tener. Chicos, díganme ustedes qué opinan sobre estas imágenes que están viendo en pantalla. Díganme si se me pasó un detalle, si vieron algo ustedes que yo no haya visto y de haber más videos como estos. Yo se los estaré informando a una velocidad mucho más rápida que el toquito bashi de Hit. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!